¡Hey! ¿Qué pasa Legodictos? Bienvenidos una nueva vez al canal en esta semana prácticamente dedicada al AT-AT UCS que ha sacado Lego. Y es que da para mucho que hablar. Ya vimos otro día las fotos, vimos cómo es, precio, tal, hablamos un montón de cosas. Y hoy estaba yo dándole vueltas cuando grabé el vídeo anterior a si me merecía la pena gastarme realmente esos 800€ porque os dije que en el fondo me gusta el AT-AT pero es que es un pastizal. Y me puse a pensar en qué podría comprar con 800€ si no me los gastase en el AT-AT. Así que se me ocurrió hacer este vídeo con 5 cosas, o no 5 cosas, no 5 grupos de cosas, porque ya sabéis que da para mucho, que se pueden comprar por el mismo dinero que cuesta el AT-AT. Esos 799,99€. Además, he hecho el vídeo basándome en los precios de mercado, en lo que dice Lego.com. Es decir, que si echáis un vistazo al vídeo de cómo comprar Legos baratos, ya sabéis que seguro que podéis sacar casi todos los hechos que voy a comentar ahora más baratos. Así que en realidad, esos 800€ están para mucho más. Así que vamos a empezar. En el puesto número 5, ¿qué te puedes comprar con 800€? El halcón milenario. Es que si no tienes el halcón milenario y tienes 800€, sinceramente, creo que el halcón milenario le da mil vueltas al AT-AT. Llámalo gusto personal, llámalo como quieras, pero a mí el halcón milenario me parece espectacular. Me parece una nave brutal y montarla es una delicia. Y además, como os digo, se puede sacar más barato. Es que con 800€ puedes comprar, con diferentes ofertas, yo creo que el mío costó 620€. Es decir, que con 800€ te puedes comprar el halcón milenario y te sobran 180€. Te puedes comprar otro Setu CS. Te puedes comprar 4 o 5 sets de la oleada de verano. Te puedes comprar, yo qué sé, casi lo que te dé la gana, además del halcón milenario. Bueno, supongo que el AT-AT en algún momento se encontrará esos precios, pero ya os digo yo que a corto o medio plazo no va a ser así. En segundo puesto, ¿qué te puedes comprar con los 800€ que cuesta el AT-AT? Porque prácticamente todos los sets jugables de la oleada de 2021, no de la de verano, de 2021 entero. Todos los sets del año cuestan 2.400€. Si a esos 2.400€ les quitas el AT-AT te quedan 1.600€. Y si a esos 1.600€ le quitas todos los sets de display, los cascos, R2-D2, la sonda imperial, el calendario de adviento, el X-Wing este para 4 años o más, te quedas con 900€ de precio de retail, de PVP, de precio máximo. Es decir, que a poco que encuentres 4 o 5 descuentos, te puedes comprar todos y cada uno de los sets jugables de este año. El crucero ligero, la nave del Bad Batch, todas las naves pequeñitas, el X-Wing, el Type Fighter, el Slave I, el transporte, todo. Es que te lo puedes comprar todo. Bueno, no sé qué pesa más, todos los sets del año o el AT-AT. Dejo que cada uno decida lo que quiera. En tercera posición, ¿qué más os podéis comprar? Os podéis comprar el destructor y aún nos sobran 100€ para compraros, por ejemplo, la nave del Bad Batch o 3 o 4 sets pequeños. Transporte, X-Wing y Type Fighter, por ejemplo, o Transporte y Slave I, lo que queráis. Tenéis un set que es muchísimo más bestial que el AT-AT, como es el destructor. Y encima sobra pasta para compraros algún otro set pequeño. Y si encima le cogéis un descuento al destructor, que se puede y lo rebajáis 100€, bueno, es que ya tenéis un destructor y 200€ extra para gastar en LEGO. Si vamos un pasito más allá, con 800€, sin rebaja, os podéis comprar 26 Battle Packs de la Legión 501. 26, es decir, 104 clones de la Legión 501. Y ya si encontráis rebajas, podéis comprar 30, 35, 40, bueno, bueno, bueno. Os podéis comprar una burrada de Battle Packs. Y para terminar, lo que yo creo que es mi opción favorita, es que si nos salimos de 2021, nos salimos un poco de esto que hemos estado comentando, con 800€ te puedes comprar la cantina, la cañonera y el ala A. Para comprarte los tres tienes que encontrar algún descuento en una de las tres, pero ya os digo yo que es factible. Es decir, que por 800€ puedes tener tres pedazos de sets. La cantina con sus 21 minifiguras, la cañonera con esa envergadura, esa maravilla de set de exposición que es, y el ala A. O si no queréis el ala A, os podéis comprar R2-D2, el crucero imperial ligero, la nave del Bad Batch y otra más, no sé, es que tenéis opciones. Para aburrir. Así que si tenéis 800€ y estáis pensando en comprarse la TAT, echad el freno y mirad todo lo que podéis hacer con esos 800€ en lugar de gastarlos todos en un set. Eso sí, si estáis en una posición como la que estoy yo, en la que todo lo que os he comentado ya lo tengo, menos los 26 Battle Packs, pero tampoco me interesan, pues hombre, si tuviera 800€ quizá, quizá me plantearía comprarme la TAT o, como voy a hacer yo, guardármelo para ver qué es lo que saca Lego el año que viene. Porque creo que el año que viene toca Supercoche. Y ya sabéis que a mí los Supercoches me encantan y no son baratos. Cuestan 300€, 400€. Y en el que viene seguro, seguro, seguro que tenemos uno. Así que mi opinión personal es que con esos 800€ me voy a comprar un Supercoche y muchos de los sets que saque Lego en el año 2022. En fin, un saludo, dejadme en comentarios lo que haríais vosotros si tuvierais esos 800€ y nada, dadle like al vídeo si os ha gustado, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya os prometo que nos alejamos de la TAT. Ya dejamos de hablar de esta salvajada de set. Un abrazo y adiós. Gracias.